Mi querido Víctor, ¿cómo estás tú? Buenos días, queridos amigos, queridos serios, queridos Mauro. Mira, yo tengo una camisa similar a esa. ¿De verdad? Es que estamos de moda. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muy bien. Amaneciendo, hay que dar gracias a Dios. Preparado para todas las cosas maravillosas que nos van a ocurrir en el día de hoy. Así es. Listo. ¿Qué noticias nos tienes en el mundo del espectáculo, mi hermanito? Antes de entrar en eso, por supuesto, bueno, vamos a dejarlo para el final. Unas dos recomendaciones que tengo para el final que se las comentaré en su momento. Yo les tengo una gran recomendación, pero se me va a contar algo que les quería compartir y no me voy a acordar porque, a ver, si podemos, no podemos. ¿Qué hora es donde está Víctor? Víctor, Víctor, Víctor está en Los Ángeles, por eso para él son las cinco y media de la mañana. Cinco y treinta de la madrugada. Madrugada, por no. Ah, lo que les quería decir. Soy hábil, completo y capaz. Soy saludable, soy abundante. Soy imparable, como bien lo diría, la gran y hermosa, inteligente, brillante Margarita Pasos. Ah, yo pensé que ibas a decirme Taylor Swift. ¿Taylor Swift? Eso pues, también lo dice Taylor Swift. Yo ya decía, bueno, viene con Taylor aquí. Fuiste, por fin, estuviste presente en el evento de Margarita, ¿no? Bueno, fui, estuve en el equipo de producción encargado de construir el evento al lado de un par de excelentes productores, bueno, cuatro excelentes productores venezolanos todos, menos uno Alex mexicano y tres venezolanos. Y, bueno, el evento fue increíble y además estuvo allí un señor que yo admiro mucho, Brian Tracy, un gran, un hombre que tiene más de 93 libros publicados, todos bestsellers, y que habla acerca de la psicología del éxito desde hace muchísimos años. Ya tiene unos, creo que tiene 83 años y fue, o sea, no solamente presentarlo, sino ayudarlo a construir el evento, fue algo hermoso. O sea, hace mucho tiempo, conversando con una amiga que vive en Nueva York llamada Jessica Ochoa, ella fue quien me habló por primera vez de Margarita Paso en la pandemia, y me dijo, no, esta tipa tienes que escucharla, es increíble. Y a partir de allí, pues, me conecté con eso y mire, terminé siendo productor y maestro de ceremonia por carambola de ese evento que se llevó a cabo el 4 de mayo aquí en Los Ángeles. Díbelo. Maravilloso, gracias a Margarita y, bueno, por supuesto, al gran e increíble Brian Tracy, a su hija Cristina Tracy y a Alfonso Calabrese. Señores, el día de hoy, un juez de Nuevo México va, o tiene la oportunidad de desestimar los cargos en contra de Alec Baldwin. Alec Baldwin está a punto, esta es la última oportunidad de ir a juicio que tienen de decir, declarar que este hombre no es culpable para nada. Recuerden que declararon culpable a la armera, ¿cómo se llama ella? Hanna Gutiérrez Ruiz. La declararon culpable la semana del 15 de abril y está pagando una condena de 18 meses por la muerte de Halina Hutchins, aquella directora de fotografía que estaba ubicada en la cámara, que grababa el ensayo de Alec Baldwin el 21 de octubre del año 2021. Y desgraciadamente, pues, falleció porque Hanna Gutiérrez Ruiz llevó balas reales al set de filmación. Alec Baldwin no tiene absolutamente nada que ver con él. El productor, que era encargado de revisar el arma, le dijo, call gone, que es el proceso que se tiene que seguir. Y Alec Baldwin tomó la pistola y ensayó, disparó y desgraciadamente murió esta directora de fotografía. Entonces, en el día de hoy, la última oportunidad que tiene el juez de la causa allá en Nuevo México, de Santa Fe, de declarar, desestimar los cargos en contra de Alec Baldwin, los abogados de Alec Baldwin se han estado moviendo y solicitando eso hasta esta misma semana. Y bueno, es lo que se espera en el día de hoy en el mundo del entretenimiento, es una de las noticias más importantes. O sea, que hoy, disculpa que me interrumpa, hoy en todo caso se daría a conocer la decisión del juzgado en torno al caso de Alec Baldwin. De Alec Baldwin, o sea, sería, se definiría cuál va a ser en todo caso si él va a ir preso o no, porque era lo que se comentaba, Víctor. Si va a juicio. Si va a juicio, perdón. Si va a juicio o no. Ok, ok. Sí. Entonces, tengo entendido que la familia insiste en que él vaya a juicio, la familia de la víctima. En algún momento ellos lo demandaron, o sea, una demanda, pero luego él se reunió con el viudo y le ofreció a la producción ejecutiva de la película y continuar con el proyecto. Entonces, eso está, es decir, no es que la familia esté en este momento haciendo mucha presión con respecto que, y mucho menos después que una jueza sentenció a Hanna Gutiérrez Ruiz por eso, porque en realidad ella es la verdadera culpable. Él es desgraciadamente que no. Claro, él es como un daño colateral, pues, digamos. Él es, sí, él es parte de ese daño colateral que acabó con la vida de Halina Hutchins, pero la verdadera culpable, y se lo dijo la jueza Mary Marlowe Somers, le dijo, por tu culpa convertiste un arma segura en un arma letal. Se lo dijo a Hanna Gutiérrez, por eso va a la cárcel. Bueno, 18 meses, me parece una cantidad de meses ínfima. O sea, en realidad, por acabar con la vida de, a través de un tercero, por acabar con la vida de una persona tan productiva como Halina Hutchins. Así es. Ahora, pero ya ella estaba presta, ¿correcto? Sí, ella estaba, sí, ella estaba, ella estaba esperando ese resultado, Hanna Gutiérrez. Una muchacha joven, pero recuerden que ahí se dice que estaban jugando tiro al blanco, con balas reales, los descansos, y también ella mandó a un productor a modificar la escena del crimen, a sacar de allí un koala, o a sacar balas reales, en fin. Pero, ¿tú crees que haya sido intencional, Víctor, no? No, no, para nada. Lo que sí fue, o sea, lo que fue intencional es que haya llevado balas reales al set. ¿Para qué vas a llevar balas reales al set? No tiene sentido, ¿no? Bueno, se dicen muchísimas más cosas. Por ejemplo, que ella no revisó las balas que le estaban, porque ella rentó mucho el equipo que ella llevó a ese set. Entonces, no revisó bien si había balas reales, había balas... Que, en todo caso, debería haber sido su trabajo, pues, revisar con balas de sal. Sí, 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 claro. Ella es la hermera, claro que sí, ella es la encargada, es la directora de que esto no ocurra. Entonces, no tuvo la oportunidad de revisarlo, no quiso revisarlo. Es una muchacha irresponsable, absolutamente. Entonces, ocurrió eso. Pero, además, lo que también fue intencional eran los tiros al blanco, que hacía las prácticas de tiros al blanco en medio de los descansos donde ella estuvo involucrada en esas prácticas de tiros al blanco. Tienen que ver Spacey desenmascarado en Max. La acaban de estrenar en un documental acerca de Kevin Spacey, el actor de Hollywood, The House of Cards, Francis Underwood. Y en ese documental podemos corroborar que Kevin Spacey no es tan buen actor como pensábamos y que Francis Underwood es Kevin Spacey. ¿Cómo así? Bueno, que le puso muchísimas características de su propia personalidad al terrible Francis Underwood. Francis Underwood es el personaje de Spacey en... House of Cards. En la serie House of Cards. La serie House of Cards. Este documental está dirigido por Catherine Haywood. Está en Max. Ya vi el primer capítulo. Son solamente dos capítulos, pero tiene diez... Bueno, tiene muchos más testimonios, pero tiene a diez personas que fueron abusadas, sobadas... Ustedes saben... Manociadas. Manociadas. Es el término correcto. Es así. O sea, que habla sobre estos cargos que ha tenido Spacey, denuncias que ha recibido Spacey en contra de, bueno, de esa acción, por cierto, contra chicos bien jóvenes, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, contra hombres bien jóvenes, todos hombres. Y, bueno, la directora Catherine Haywood hace un gran trabajo allí. Recuerden que también él fue el director del teatro Old Vic en Londres. Kevin Spacey en la ciudad de New Jersey en 1959. Pero luego ellos se mudaron acá, al sur de California, y vivían en Canoga Park, que queda en el área de San Fernando Valley. Y el hermano, que se llama Randall Fowler, participa, el hermano mayor de Kevin Spacey se llama Randall Fowler, y participa en el documental. Y, bueno, cuenta cómo fue la infancia, una infancia llena de abuso. Un papá que negaba el holocausto y que era fan de los nazis, fan de Adolfo Hitler. Un papá bastante enfermo mentalmente. Yo no llegué hasta el punto en el que Randall Fowler haya dicho que el papá lo violó, pero en declaraciones, él le ha dicho, yo estuve toda la vida protegiendo a mi hermano menor de que mi papá no lo violara. ¡Wow! Y 40 años después me doy cuenta que se convirtió en él. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, eso es lo que ha dicho Randall Fowler. Y en el documental viaja al sur de California, acá a Los Ángeles, va hasta Canoga Park, muestra cuál era la casa, cómo era, habla acerca de los abusos, a los que estaba sometido a la familia, los golpeaba, hubo violaciones, seguramente contra él, contra Randall Fowler, y bueno, por supuesto, seguramente contra Kevin Spacey, pero eso se van a enterar cuando vean este documental que está en Max. Si está en Venezuela, búsquenlo en Simple TV y si están en Estados Unidos, bueno, ya saben que Max es el ex HBO Max. Ahora que no como... Te consulto, Víctor, y el caso de él en estos momentos, porque tiene varios casos en su contra también, ¿no? Sí, el caso anterior, recuerda que fue declarado no culpable en Londres, cosa que sorprendió a todo el mundo, pero todavía los fanáticos del cine, yo tuve la oportunidad de conversar con él en algún momento en México cuando hizo uno de los personajes de Superman, y él tiene muchísimos fanáticos, bueno, por su trabajo, porque es un tipo que tiene dos Oscars de la KM, por belleza americana y por sospechosos habituales, sus fanáticos sobre todo, los fanáticos del buen cine, los fanáticos de ese actor, tratando de separarlo un poco de su vida personal, siempre tiene la esperanza de que no vale, ¿será que están tratando de sacarle dinero? ¿Será que todo es mentira? ¿Será que están tratando de implicarlo? De alguna manera, toda esa cantidad de gente. Entonces, hay la esperanza, y cuando ocurrió este desenlace del juicio en Londres, ahí te digo, empezó a dudar, y entonces, entonces esto puede ser mentira, ¿sabes? Porque a los jueces, así lo están, o el jurado así lo ha dictaminado, pero él tiene un nuevo juicio en 2025, porque también recuerda que tiene casos de acoso sexual y de abuso sexual en Nueva York, ese juicio viene por ahí, pero ahora en este documental, ahí sí es verdad que se ven, están las declaraciones de personas que no han salido, habían salido a la luz pública, o que nosotros por lo menos no lo habíamos visto declarando nunca con detalle cómo fue. O sea, tiene uno de los compañeros que no han salido. entonces le da, esto de alguna manera, le da fuerza a lo que pudiera ser este juicio en Nueva York. Claro, no, definitivamente, no, no, no es, en el juicio de Londres, mucha gente llegó a decir, wow, o sea, este tipo debe ser culpable, pero todavía la mayoría pensaba, no, puede ser inocente, pero cuando vean el documental van a decir, ¿cómo es posible que un actor tan importante, tan increíble, tan espectacular, tenga esta personalidad tan asquerosa, tan terrible? Oye, pero es que parece ser un mal, un mal de, de, del espectáculo, porque estaba leyendo ayer aquí, el caso de David Copperfield, que también tiene una cantidad de denuncias, y ayer veía que tenía 16 mujeres que hicieron una denuncia en su contra, eso fue un trabajo que presentó el diario The Guardian en Gran Bretaña, y hablaba acerca de estas 16 mujeres, pero que en el caso de Copperfield también, él, eso, lo mismo que el caso de Spacey, manoseaba a las chicas, pero cuando las chicas eran menores de, menores de edad, además, ¿no? Sí. Es peor la, la situación. Claro, viene ahora a presentarse esta denuncia en contra de Copperfield, muchísimos años después, cuando ya estas chicas ya no son unas niñas, ¿no? Sí, bueno, como ocurre siempre en estos casos, que 15 años después, 16 años después, la gente toma el valor para denunciar, o es escuchada, no sé, en realidad, qué es lo que tiene más fuerza aquí, pero, como bien dices, bueno, recuerden que Hollywood es, y el mundo del entretenimiento es la gran ventana de la sociedad, así como, como también lo es el periodismo, las noticias, los noticieros. Pero aquí alguien me dice, es que no es un mal del espectáculo, es un problema de la persona, claro que es un problema de la persona, pero digo que se da mucho en el mundo del espectáculo, y por eso. Claro, por eso, porque es una ventana de la sociedad, es decir, lo que vemos en el, en Hollywood, es lo que vemos en industrias que no conocemos. Ahí el otro día tú mismo. En cualquier lugar, en cualquier lugar, en cualquier tipo de trabajo. El otro día se hablaba, o mencionaste, la operación Colchón. Cuando nosotros nos escuchamos acerca de la operación Colchón, en universidades, dentro del gremio médico, y en la televisión, por supuesto, claro. Y bueno, evidentemente en la televisión, tiene miles de ejemplos, miles de juicios, culpables, etcétera. Pero bueno, ya saben entonces que, Desenmascarando a Spacey, está en Max, no se lo pierdan, simple de ver por Venezuela, búsquelo allí, y Max en los Estados Unidos, Norteamérica, y se van a sorprender con este documental, espectacularmente, bien producido, y dirigido por Catherine Hayes. Y esta semana, en Venezuela, porque eso ya se había estrenado en Peacock, Edgar Ramírez, interpreta a un médico italiano, que fue una eminencia, de un instituto llamado Karolinska, en Suecia, que hacía trasplantes de órganos sintéticos, fue el primero en hacerlo, y él defendía que, bueno, sus pacientes estaban muy bien, en revistas científicas y todo, y resulta que a los pacientes, a uno de los pacientes, el primero de los pacientes, a lo que se estaba refiriendo, en esos estudios publicados, en revistas científicas, ya había fallecido. Fallecieron de los nueve primeros, fallecieron como siete, y los otros quedaron absolutamente, ¿sabes? Grave, después de esos tratamientos, aplicados por este cirujano del terror, interpretado por el actor venezolano, Edgar Ramírez, en la serie Doctor Death. En Venezuela, Simple TV, Universal Premier, Universal Plus, y en Estados Unidos, en una serie de Peacock, en segunda temporada, y fue estrenada hace un tiempo. Sí, Doctor Death, Doctor Muerte se llama. Doctor Muerte. Sí, en español, para aquellos que quieran buscarla. Y sí, efectivamente, hay un documental en Netflix, que habla sobre la vida de este, o sea, digamos, basado, pues como tal, en la vida, en la vida real. Sí, efectivamente existe ese documental en Netflix. Paolo Macchiarini, se llama el doctor, Paolo Macchiarini. Macchiarini, va, ma, pobrecito. Bueno, digo, no él, las víctimas. Las víctimas, los que cayeron en las manos de Paolo, de la eminencia, de la medicina, Paolo Macchiarini. Finalmente pude ver la serie, la miniserie, de Baby Reindeer, que nos recomendaron muchísimo a la semana pasada. Claro que sí. Y tú te hablaste acerca de ella, Baby Reindeer, Bebé Reno, que se llama en español. Súper interesante, sobre todo con este tema tan particular, que ha estado muy en boga en los últimos días, el tema del acoso. Increíble. Ahora, pero no sabía que después descubrí, y discúlpame, que después descubrí, que el personaje principal del chico, el actor que hace, es el protagonista de la serie, es el autor, el autor real del suceso. O sea, él está contando su historia. Sí, su historia, un poco exagerada, lo ha dicho varias veces, que lo exageró. lo comentó, yo sé, exacto, estaba leyendo que sí, que efectivamente lo exageró, pero impactante, ¿no? Claro, hemos visto entrevistas de la verdadera acosadora, que ella dice, ya va, espérate, eso no fue así, como él lo dice. Yo no le envié 1.500 e-mails. Pero también vi esta entrevista, o parte de esta entrevista, que le hizo Piers Morgan a esta mujer, y sí se nota un poco, que la chica está un poco desequilibrada mentalmente, ¿no? Bueno, problemas mentales, lo que hemos hablado aquí tantas veces, un abogado escocesa, que estaba detrás de este comediante inglés, y que dice, bueno, no fueron tantos e-mails, pero fueron un montón de e-mails, no fueron tantos tweets, pero fueron un montón de tweets. ¿Cómo? Durante años. Durante años. Durante, y de paso, durante un tiempo muy prolongado. Así que, claro que lo estaba acosando, y bueno, ahí tenemos el ejemplo de las venezolanas, que ha sido acosada por esta otra venezolana y su hermano, que al parecer van a ser extraditados a Venezuela ya. La semana pasada, la primera noticia era que los detuvieron, luego los dejaron en libertad, y después los volvieron a detener, y ahora sí, al parecer, los van a extraditar a Venezuela, y el acoso es un tema complicado de esto. Complicado de la sociedad. Y como mostraba el caso, este joven, este caso allí en la serie, que en muchas oportunidades no les hacen caso, porque creen que son cosas de la persona, no, esta persona está acosándome, porque es difícil poder demostrar que alguien te está acosando, no es fácil demostrarlo. En el caso de las venezolanas, bueno, imagínate, y este es un hombre en contra de una mujer, no es fácil demostrarlo, y en el caso de lo que pasaba en Venezuela, es mucho peor todavía, ya sabemos cómo es el tema de la justicia en Venezuela, y de paso, es una mujer a la que se está acusando. Es decir, si fuera un hombre, el tipo va preso el otro día. Entonces, eso no va a durar 71 horas. Si es un hombre que está montándose sobre el vehículo de una dama, y entonces amenazándole, y te voy a matar, si no te acuerdas conmigo, etcétera. Pero, si es una mujer, es mucho más complicado que la justicia opere allí, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Te iba a comentar, ¿qué otra serie estaba yo? Ah, empecé a ver una serie que está en Hulu, y se llama Under the Bridge. A mí me gustan las series, me gustan mucho las series policías, ¿no? De investigación. Y esta está muy buena, voy por el segundo capítulo, pero me empecé a verla esta semana. Me gusta. Es una serie ambientada en una isla ubicada en Canadá, protagonizada por Lily Gladstone, la misma de la película de Killers of Flower Moon, y también protagonizada por esta chica que es nieta de Elvis Presley, ahorita no recuerdo el nombre, pero que ambas actúan allí. Es muy interesante porque se trata sobre la desaparición de una joven, y bueno, la investigación que gira en torno a eso. Lily Gladstone es policía, y la otra chica, ya te digo el nombre, es, es, ella es como una, bueno, está intentando escribir un libro, pero no voy a contar nada más, pero búsquenla, se llama Under the Bridge Bajo el Puente, la otra joven se llama, ella se llama, ¿cómo se llama? Victor. No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, si no tenía pendiente, porque hay un montón, hay un montón de vallas en Los Ángeles con respecto a esa serie. Riley, Riley Kugh, creo que se pronuncia así, Riley Kugh, es el nombre de la, de la nieta de Elvis, la misma de Jesse and the Six. Me llamó la atención. Búsquenla, busquenla, la serie está en Hulu, se llama Under the Bridge, es la que estoy viendo ahorita, vamos a verlo. Me llamó la atención. Under the Bridge Bajo el Puente, Under the Bridge, me llamó la atención por Lily Gladson, que, bueno, como saben, estuvo nominada al Oscar, y a punto de, a punto de ganarlo, ahí era una de las favoritas, para ganarte el Oscar por Killers of the Flower Moon, y, bueno, hay que verla, está en Hulu, no se las pierdan. Está en Hulu, está muy buena, es muy buena. Bueno, hasta ahora, lo que he visto me gusta, vamos a, me gustan, insisto, las series publicíacas, yo siempre busco, o de investigación, busco ese tipo de series para, bueno, para verlas solo, porque aparte no le gusta, me gustan, así, que bueno, claro, yo solo. Recuerden que hoy, hoy tenemos, hoy hay el estreno de Heath, Amigos Imaginarios, la película protagonizada por Ryan Reynolds, y que es una idea, y también, aunque tiene un director formal, él también hizo cámara, vamos a estar mostrando, este fin de semana, varias imágenes de John Krasinski, el esposo de Emily Blunt, haciendo cámara, y dirigiendo, porque es una idea de él, es el productor ejecutivo, también el productor ejecutivo, Ryan Reynolds, así que a partir de hoy, está en cines, pueden ir con la familia, y si les gusta la película de fantasía, pues es una película de fantasía, acerca de los amigos imaginarios, bien simpática, está muy bien considerada, y se estrena en el día de hoy, hoy viernes, en todo el mundo, porque, me contaba Angela Coronato, en Venezuela, que también, el estreno en Venezuela, va a ser hoy viernes, así que, disfruten de IF, este fin de semana, amigos imaginarios, que está en Cárdenas, bueno, Víctor, gracias, como siempre, por permitirme, esta conversa, de todos los viernes, muy esperada por muchos, cosa que agradezco, y bueno, seguimos en contacto, mi querido Víctor, el próximo viernes, vamos a hablar de, megalópolis, que qué pasó en Miami, con Bad Bunny, no sé, buscando, no la ley, buscando la ley, dicen que no quieres, que tú que no quieres, hablar de Bad Bunny hoy, lo que pasa es que, si yo hablo de Taylor Swift, Sergio, me regaña, y dice que soy monotemático, con Taylor Swift, y si hablamos de Bad Bunny, todas las semanas, le damos una relevancia a Bad Bunny, que no tiene, pero, ya que preguntan, ay papá, ajá, Bad Bunny, eh, lo encontraron, en las calles, en Nueva York, y le pidieron autógrafo, y se quedó, se quedó así como, como una estampilla, ay no sé, por favor, eso, no sé que es un autógrafo, se quedó así, así como, o sea, dijo, seguramente su mente decía, no le tires el teléfono, no le tires el teléfono, no le tires el teléfono, y se quedó como congelado, tengo ese video, lo podría publicar, pero hay otro video, que no voy a publicar, en el que aparece, manoseándose con, una persona del sexo, del mismo sexo, que han, han escrito, me imagino que su oficina de mercadeo, y que ese es su hermano, sí, no sé, pero, yo sé que se decían hermano, o sea, puede ser su hermano, o, no sabemos si es su hermano, su hermana, su primo, su prima, pero, sabemos que eso ocurrió, que el video está por ahí, en las redes sociales, y, bueno, ahí tienen a Bad Bunny, no sé si, Mauro sabe algo de ese video, Mauro, Charol para esto, Luis, mi pana Víctor, nos vemos pues, cuídate mucho, We've got it.